¿Qué es el paso más que significativo? Realmente es un paso más que significativo. Veníamos de cuestiones muy puntuales, con preocupación, pero no siempre con las respuestas que por allí demandábamos. A partir de esta iniciativa me parece que las cosas van a cambiar, para bien, pero además porque desde la óptica de reconquista creemos que este valle de inundación del Arroyo del Rey va a ser el espacio recreativo por excelencia que van a tener las dos ciudades a futuro. A futuro, pero ya en el presente se va constituyendo de a poco en eso también. Y por lo tanto, si bien por allí nuestra mirada es compuesta más en el tramo que afecta a la tramo urbana, lo cierto es que tenemos que ser más abiertos, más en cuanto a las incidencias que tenemos desde aguas arriba del Arroyo del Rey pero la particularidad es que este sector de la tramo urbana de las dos ciudades del Arroyo del Rey no se puede constituir en el frente de una ciudad y en el patio trasero de la otra. En realidad queremos transformarla en la vidriera de las dos ciudades y para eso tenemos que trabajar. Y es importante también la presencia de todos los factores que tienen que ver con la afectación que tenemos en este sistema. Por lo tanto, no es para, y yo en principio quiero remarcar esto, no es para buscar culpables sino es para encontrar solución. Y por ello es que vamos a tener que participar de hoy. Va a ser un trabajo que no se va a resolver en el corto plazo, obviamente. Tenemos los municipios de responsabilidad, ASA particularmente, como organismo del Estado Provincial, también tiene la suya. Hay que plantear fuertemente la concreción de la planta de tratamiento en nuestra ciudad también. Pero lo importante es que, bueno, que armemos esta mesa de trabajo y comencemos a trabajar. Lo cierto es que con la Medellanera nos unen distintos puntos que a lo largo de la historia de las dos comunidades se han ido tratando. Tal vez, no digo que sea este el único, pero el conjunto de temas que abordamos entre las dos ciudades nos posibilite a futuro poder concretar un plan estratégico metropolitano. Es decir, tener en cuenta no simplemente cuestiones puntuales que afectan a una y a otra comunidad, sino tomarlo como un todo y creo que por allí puede plantearse el desafío en la futura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!